¡Suscríbete al canal! ...aunque físicamente no se encuentre, está en su casa descansando, se viene el fin de semana y después el martes que viene va a venir con todo, como toda la semana a dar clase de bioloquea y estar acá en la radio. Con ustedes recibimos, en este ratito antes de recibir a Rita, recibimos a Daniel Barreiro, a quien le damos la muy, pero muy buena noche o tarde, como quiera. Bueno Matías, buenas noches a ti, ya estamos acá en Montevideo, una noche fría, pero en estos conventos no llueve, estoy viendo alguna estrella en el cielo entre las nubes, pero el pronóstico del tiempo creo que seguimos con lluvia. Bueno, pero acá estoy en la estufita, escuchándolo, muy buen programa, muy buena música y muy buena la entrevista a Jorge Tagliabue. ¿Lo conocía? ¿Lo conoces? ¿Cómo? ¿Lo conoces? Sí, lo conozco, lo conozco, lo conozco, él creo que no me conocía a mí, pero yo a él lo conozco. Ah, y Daniel, no se da cuenta. Lo vamos a invitar para alguno de los bailes de la fiesta de disfraces de rompecabeles, así que lo vamos a tener en cuenta. Perfecto, perfecto. Recién le comenté para tenerlo en cuenta si quiere hacer alguna actuación en el evento de Materche del 2 de Agota, ahora sí, me dijo que no hay ningún problema que pueda hacer alguna actuación en el medio. Bueno, eso sería excelente. ¿Cómo? Eso sería excelente para, digamos, acompañar a todo el tema de esa comida que vamos a hacer ahí en la peatonal con la gente de Materchef. Exactamente. Así que gané climáticamente, ahí llovió todo el día. Todo el día, lluvia, el frío, está salado, se vio el invierno en serio ahora. Pero ahora estoy mirando, salía recién acá el patio y acá estoy mirando, dentro de las nubes, alguna estrella. Eso es alentador. La verdad que es una excelente noticia. Y sobre todo, Daniel, mañana se corre y se camina también la calle de la Asociación Down de San José. Bueno, eso sería, ojalá que el tiempo acompañe y que se pueda realizar en las mejores condiciones. Perfecto, perfecto. ¿Va a estar la cobertura diferida, verdad, de los chiquilines de Rompecabezas? Sí, el equipo de Rompecabezas en Radio va a estar en la Caminata o la Corre Caminata, como quieras llamarle. Va a estar cubriendo, haciendo notas y después las vamos a distribuir en el programa de Rompecabezas en Radio, pero también las vamos a compartir en tu programa. Cómo no, Daniel, con mucho gusto, Daniel. Bueno, ¿alguna otra cosa? Bueno, no, seguimos organizando la Feria del Mundial, la Feria Cultural del Mundial. También en estos momentos la Universidad de la República de la Facultad de Medicina invitó al equipo de Rompecabezas Timbó a participar de una Feria de Extensión Universitaria allá por agosto, septiembre, después estaré charlando con más detalles en tu programa porque vamos a poder ir con todo el equipo y con la Radio Montevideo a participar en la Facultad de Medicina. Buenísimo, excelente noticia, Daniel. Siempre con nuevas novedades, aunque sea una mínima, pero siempre, siempre avanzando tanto la radio, tanto la programación y como la parte exterior, y por ejemplo la cobertura de mañana de los gurises, más la actividad en la Facultad de Ciencia. Y bueno, estamos con todo entonces. Sí, estamos con todo, no paramos, seguimos haciendo contactos y se sigue agrandando la familia de Timbó Roquecabezas. ¿Cómo no? Y se vienen nuevas programaciones muy pronto. Sí, 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 tenemos novedades, se está armando, hay que buscarle la ubicación a un programa de música con Nicolás y Piedro, alumnos del Centro de Medicina, que van a hacer una programación musical, que vamos a ver en el dial en qué horario los colocamos, porque hay que ajustar horarios. Perfecto, perfecto. La salud en red, aparte, en el espacio de mi programa, van a estar otro día de la semana, o sea, lunes, miércoles. Sí, sí, en la medida que se arreglen los pequeños inconvenientes que hemos tenido, la salud en red va a salir como siempre los días martes, miércoles y jueves, en tu programa y también fuera de tu programa. Ah, y por eso yo le preguntaba si lunes y miércoles van a tener espacio, por eso yo te consulté. Ah, y después tenemos que informar a la audiencia, en la medida que esto avance, que vamos a tener una programación diferente, calculo que a partir del mediado de junio donde van a haber programas musicales, repeticiones de tus programas y de los diferentes programas de la radio. O sea que la programación esa de emergencia que tenemos se va a sacar y va a haber otra programación en Timborropecabezas. Eso es una muy buena noticia que estuvimos conversando con el amigo Paulina, a quien le mandamos un saludo, si nos está escuchando. Como te dije hoy, Paulina, al principio del programa, pronta mejoría. Y bueno, vamos arriba con todo. Cierro paréntesis. Sí, sí, gran verdad, porque hay gente que me ha planteado, bueno, Matías, ¿qué pasa con la transmisión de emergencia? Siempre lo mismo, me aburre, etcétera, etcétera. Y yo ya le dije que los martes y jueves y viernes, después de las 16, 16.30, van a tener música movida, ya que son los días que estoy acá presente. Y bueno, después, más adelante, cuando arregle el tema de la repetición y poner otro tipo de música, ahí sí la radio va a estar full y más contenido. A partir del miércoles se va a organizar todo eso y entonces en la segunda semana de junio saldremos con una transmisión totalmente diferente. Exactamente, Daniel. ¿La atención universitaria cómo marcha? Ay, me inviento en popa con muchas actividades y cada vez estamos, bueno, la actividad con la Escuela 45 salió espectacular, con muy buena participación de los alumnos de la escuela que quedaron re motivados y quieren llevar la radio a la escuela. ¿Cómo no? Buenísimo, buenísimo. Así que la radio, en resumida, cuenta tanto programaciones, como entre ellos mi programa, y en exteriores, en exteriores le llamo la Facultad de Ciencia, la Correcaminata, la Feria del Mundial, lo de Materche, etc., etc., viento en pompa. ¿Se puede titular así? Bueno, Matías, te estoy dejando, el martes estoy en estudio en vivo contigo y con la gente de Cesto de Medicina haciendo la salud en red. ¿Cómo no, Daniel? Así que, bueno, cerramos aquí tu intervención y nos estamos viendo el próximo martes en persona. Y tengo que invitar a toda la gente que quiera participar y realizar un programa de radio, las puertas de Timborropecabezas están abiertas para todo el mundo. ¿Cómo no? Cualquier iniciativa, lo conversan con cualquiera de los compañeros, lo importante capaz que es centralizar también en Paulino, que está haciendo la parte administrativa de la radio. ¿Cómo, don Daniel? Perfecto, perfecto. Bueno, si no... Sí, me gustó lo que dijiste, que yo los atiendo rapidito. ¿Qué dije? Que si me veían a mí en el liceo, ibas a andar medio corriendo hablando conmigo. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Es la verdad, me pasas conmigo... Estás hablando rapidito. Claro, por eso yo leí que hablara más conmigo, con Paulino, y más entendido. Que tú bajas la pelota al piso. ¿Cómo? Que tú bajas la pelota al piso. Ah, claro. Yo jugué a los Peñarol, cancha abierta. Ah, ahí está. Bueno, un placer escucharte. Sigue con el programa y nos vemos el martes ahí en vivo. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo martes. Vamos arriba. Vamos arriba. Chao, chao. Chao. Bueno, pasó Daniel Barreiro. Como siempre, un cra, un cra, un cra, Daniel. Y bueno, vamos a ir a un bloque musical. Hablo un poquito con Daniel. Y... Opa, ahora sí. Apague el micrófono sin querer. Decía, vamos a la pausa. Este... Hablo un poquito con Daniel por interno en el Facebook. Y volvemos con... Seguramente con Rita. Vamos arriba. Vamos. Aquí hay un poquito... Yo... It's perfecto. I... ... Gracias.